¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cadena Nacional. El día de hoy vamos a abrir nuestra conversación tomando contacto junto a Francisco Pulgar, él es cientista criminalístico y en esta oportunidad, Francisco, y vamos a abrir la conversación inmediatamente. No vienes a nuestro programa como panelista, sino más bien vienes como invitado y todo esto porque queremos conocer tu versión respecto a tu participación en la investigación del caso Ámbar, este caso que además también nos conmueve muchísimo y que tuvo este desenlace trágico, pero que además justamente por las labores que estuviste realizando recibiste fuertes críticas por parte de la fiscal a cargo del caso María José Bowen. ¿Estás listo para esta conversación entonces para que conozcamos además tu versión y también algunas imágenes que nos puedes compartir? Sí, por supuesto, mira, es lamentable que de una noticia tan triste, tan trágica que es el horrendo asesinato de una niña, se desvíe la atención en un tema que prácticamente raya en el celo profesional, donde las imágenes que vamos a ver fue injuriado y calumniado públicamente de manera innecesaria en una conducta claramente imprudente por la fiscal. Queremos conocer tu versión, tú ahí mencionas que te sientes injuriado. Vamos a, para contextualizar, te parece, revisar parte de lo que fueron las declaraciones de María José Bowen, la fiscal encargada entonces del caso Ámbar, y que se refiere justamente a tu participación durante esa jornada. Vamos a tomar rápidamente contacto con esas imágenes para que podamos comentarlas al regreso. Ellos los detienen juntos, ¿en este caso? ¿Puede existir alguna planificación? No tengo antecedentes respecto de eso ahora, no me voy a mencionar. Lo que sí me gustaría hacer mención es lo siguiente, la verdad es que quiero señalar que han habido personas de un matinal, incluso una persona que dijo que era ser perito, vino con una chaqueta que decía perito forense, no me acuerdo el canal en este momento, entró al domicilio, realizó supuestas diligencias de investigación, sin autorización de absolutamente nadie, y luego salió y dio la entrevista en el matinal correspondiente. Y a mí eso me parece de una irresponsabilidad tremenda, y se los quiero mencionar, porque evidentemente una cosa, yo no entiendo el interés periodístico que ustedes pueden tener, pero esa situación, engañando a los familiares, diciendo que era perito, con una chaqueta similar a la policía de la PDI, no nos parece, y eventualmente vamos a evaluar, hacer una denuncia en contra de él. Fiscal, sobre eso mismo le quería consultar, lo mismo que le había preguntado a la PDI, ¿por qué no habían encontrado el cuerpo antes? ¿Habían pasado con perros, con la brigada canina? ¿Quizás las diligencias se hicieron algo tarde o no? No, para nada, las diligencias no se hicieron nada tarde, la verdad es que el sitio del suceso fue revisado varias veces por distintas brigadas, precisamente también por la brigada canina, y por la disposición en cómo se encontraba el cuerpo, la verdad es que resultaba súper dificultoso haber podido ubicarlo con las peris que se hicieron en ese momento. Ahí estábamos revisando entonces las palabras de la fiscal María José Bowen, que, bueno, lo que ella menciona es bien delicado, Francisco, y de hecho también señala que se van a tomar acciones legales en tu contra. ¿Qué es lo que pasó durante ese día y cómo te ves envuelto también en esta situación? ¿Cuál es tu versión respecto a esa jornada? Bueno, Vicky, yo grabo esas imágenes que ustedes estaban mostrando, yo estaba a dos metros, tres metros de la fiscal, ahí se me puede ver, y yo insistentemente le preguntaba, esto fue planificado, porque bajo los antecedentes que uno recoge, porque yo voy como perito, en mi calidad de perito forense, asistiendo profesionalmente a un equipo periodístico, porque el equipo periodístico muchas veces no tiene la visión, digamos, de los especialistas en lo que es investigación científica del delito, por tanto, para entregar una información más clara, oportuna, y sobre todo apegada a la realidad, necesitas asesorarte de profesionales, así como cuando invitas a un abogado, un médico, etc., es lo mismo. Francisco, pero, perdón, para aclarar, la figura del perito, tengo entendido, y ahí a ver si nos puedes ayudar también en eso, pero es cuando una de las partes involucradas en el caso contrata los servicios de alguien, ahí uno ingresa para esa investigación en calidad de perito, o, por ejemplo, si es que fuese la misma fiscalía quien te hubiera contactado, ahí corresponde la función de un perito, poniéndole ese título, digamos. Eso, digamos, es muy buena tu pregunta, Vicky, porque los peritos actúan cuando se investiga un delito. La pregunta es, ¿qué delito se investigaba acá? ¿Se investigaba algún delito? ¿La fiscalía tenía la potestad exclusiva de la investigación en ese momento? No la tenía. Aquí se investigaba una presunta desgracia. ¿La presunta desgracia es un delito? No es un delito. Por tanto, por esos motivos y otros, ella no tiene la exclusividad de la investigación. Ojo con eso, no nos confundamos. Y aquellos que son delitos, como tú muy bien dices, tienen la razón. Cuando hay una investigación ya formalizada, porque esta era una investigación deformalizada cuando yo estaba trabajando el día miércoles, esto no fue el día jueves, fue un día antes. Cuando la fiscal, y vamos cronológicamente, ella dice una persona que dijo ser perito. O sea, yo soy perito, tengo la calidad de perito y estoy en el registro de lista de la Defensoría Penal Pública. Hagámoslo de la siguiente manera y un poco para ir despejando justamente lo que sucedió durante ese día y para contextualizar no solamente lo que veíamos en imágenes que dijo María José de Bogu en la fiscal de este caso, sino que ella te imputa de alguna manera varias faltas y aquí me gustaría enumerarlas para que las comentemos. Ella básicamente dice, en las imágenes que revisamos, una persona de un matinal que se hace pasar por perito. Así es. Número 2, vino con una chaqueta que decía perito forense. Número 3, que entró hasta el domicilio, entró al domicilio, realizó diligencias sin autorización de nadie. Número 4, engañó a los familiares diciendo que era perito con una chaqueta similar a la de la PDI. Y número 5, ella menciona, vamos a evaluar, hacer una denuncia en contra de él, es decir, en tu contra. Claro. Por eso es importante que la gente que ve el programa sepa, primero, esto era una investigación deformalizada. ¿Se investigaba un delito? No. Tajante. No. No era un delito. ¿Tenía la exclusividad de investigación en el Ministerio Público? No. Eso lo dice la ley, no lo digo yo. Segundo, cuando dice una persona que dijo ser perito, ahí se equivoca mucho la fiscal porque ella sabe que yo soy perito. ¿Y por qué te digo? Porque ella está asesorada por funcionarios de la PDI y conocen perfectamente quién es el perito Francisco Pulgar y en cuanto a un juicio ha estado. Lo otro, ingresó, tú lo dijiste, ingresó a la casa sin autorización de nadie. Eso es falso. Eso es importante, porque además tú nos haces llegar información y también hay algunas conversaciones que habrías tenido con algunos familiares. ¿De partida dónde ingresaste? ¿Cuál es la casa que ingresaste? ¿Y con la autorización de quién? Porque eso también es parte delicada dentro de lo que menciona, al menos la fiscal. O sea, no es que lo mencione, es una acusación víctima. O te acusa directamente. Claro, por eso, a ver, yo hablo en primera instancia con la hermana de Héctor Bustamante, con la señora Mari Bustamante. Y al interior de la casa, luego de hablar con ellos, empatizar, porque ella estaba muy molesta debido a que muchos medios de comunicación habían expuesto imágenes de los menores de edad cuando ellos trasladaban una lavadora. Por tanto, aquí no hubo un resguardo de muchos medios de comunicación cuando se exhibió la lavadora y los niños que estaban al lado. Entonces, empatizando con eso, con esa ilegalidad que se había cometido, empezamos a tomar confianza y llegó la madre de Héctor Bustamante ahí. Nosotros siempre nos mantuvimos en la casa de la hermana y mamá de Héctor Bustamante. Él vive una casa continua en el sitio que era el fondo. O sea, para aclararlo, tú no ingresaste directamente entonces a la casa donde vivía esta persona presencialmente responsable, ¿cierto?, de la muerte de Ambar, sino que tú ingresas a la casa de su madre, no directamente en el lugar donde habría ocurrido este ese lase trágico. Por eso, lo que dice la fiscal es falso. Yo nunca entré a la casa del hoy imputado Héctor Bustamante. Eso es falso. Y quiero ser enfático y la fiscal va a tener que hacerse cargo de todas sus palabras. Tenemos un mapa, Francisco, que tú nos hiciste llegar. Cuéntanos un poco respecto a lo que contiene este mapa y fue parte también de las labores que tú estuviste realizando. Pero ahí lo estamos mirando en imágenes. Y este mapa tú lo realizas una vez que hiciste el ingreso, entonces, a esta propiedad. Claro, claro, esta es una infografía en 3D donde yo doy cuenta de cuál es mi posición ahí en el costado izquierdo abajo, dice Francisco Pulgar, la primera casa, ahí pueden ver casa de la madre y hermana del señor Bustamante, y al fondo, en la de techo rojo, esa es la casa del imputado donde se cometió el crimen. Ahí hay dos elementos de interés criminalístico que quiero dar cuenta, que es la alfombra donde la PDI levantó una muestra y la lavadora que habían cambiado que estaba afuera. O sea, el tránsito, ahí se ven las flechas azules, ese fue mi transitar por las zonas comunes de la propiedad autorizado por la madre de Héctor Bustamante, que es dueña de la propiedad. El nombre de ella es María Inés Pérez, ¿cierto? Ella es la madre, entonces, de esta persona que está involucrada. Y, bueno, Damaris es su hermana, ¿cierto? La hermana de Héctor Bustamante. Ella, entonces, señalas tú que te habrían facilitado este acceso, que te habrían autorizado. Pero, ¿por qué razón ingresar, Francisco? Y vuelvo acá un poco respecto a lo que decía la misma fiscal, ya que ellos están viendo este caso y ellos lo estaban siguiendo. ¿Por qué haces tú esta labor en paralelo, que finalmente te genera también todas estas críticas? A ver, dar cuenta que esto no es un sitio del suceso. Porque si hubiese sido un sitio del suceso, está cerrado, está clausurado, con guinche, con un funcionario policial. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Código Procesal Penal. ¿Cómo se debe tratar un sitio del suceso? Segundo, cuando yo voy con el equipo periodístico, porque yo no me mando solo, ustedes que trabajan en televisión saben cuál es la línea editorial. Y a mí me preguntan, Francisco, esta es la casa. Mira, ¿sabías qué? Porque es muy bueno poder establecer la cantidad de metros que hay desde la calle hasta la casa, en este caso del sujeto, atendiendo a qué? A ver cuántos son los metros que tuvo que haber caminado Ámbar, si fue bajo engaño que ingresó o a la fuerza. Y ahí uno hace un análisis técnico de observación. También ver las características del terreno. ¿Qué tipo de terreno era? Era de carácter arcilloso, donde tú podías ver que el terreno, si era removido, se iba a notar por la coloración. Y lo otro, habían dos elementos que estaban a la vista. La alfombra que había quedado en intemperie, que había dejado la policía post-trabajo en el lugar, y la lavadora que se había sacado del interior de la casa. La casa estaba deshabitada con la puerta abierta, pero yo no ingresé. Y vuelvo a insistir, mi trabajo, y está la nota ahí en el matinal, fue exclusivamente cantidad de metros, observación, elementos que se encontraron afuera, y solamente eso. O sea, tú dices que nada de eso entorpece después la investigación que realiza la fiscalía, y además también a través de las policías. No se contamina, porque no es, al ser la casa contigua, no es necesariamente el lugar donde ocurre el crimen, y por lo mismo, no habrías entorpecido en esas diligencias, ni habrías contaminado el lugar. Y bueno, no lo digo yo, Vicky, la misma entrevista que ustedes tienen, la fiscal, le preguntan, después de este desabrupto que tiene la fiscal, le preguntan, fiscal, ¿por qué no se cerró antes el lugar? Porque ese lugar, ella responde, porque nunca se encontró ningún tipo de evidencia, y no era un sitio del suceso. Ahora, jueves, recién con el hallazgo, pasa a ser un sitio del suceso. Entonces, ella misma se contraviene respecto al tema. Y para aclarar un poco el tema de la autorización, el mismo director de la Policía de Investigación, el día viernes, confirma que yo entré con autorización al domicilio. Y ahí, nuevamente, me loda dándome cuenta que Héctor Bustamante me había utilizado para, digamos, para su beneficio, que es una aberración tremenda. Francisco, ahí estamos viendo justamente el titular, que tú haces alusión, director de la PDI. Bueno, él señala, Hugo Bustamante intentó usar aperito de matinal en su beneficio, y eso es delicado también, considerando el hecho de que tú dices que quienes te autorizan son la madre, justamente, de Hugo Bustamante, y la hermana. Pero, de todas formas, tú nos hiciste llegar ahí alguna conversación, vía WhatsApp, con las familiares, y con estas dos mujeres que menciono, con que ellos te facilitan este acceso. ¿No es confuso, crees tú, quizás, el mismo uniforme que tú utilizas respecto a lo que podría ser un funcionario de la Policía de Investigaciones? Porque eso también se ha hecho eco, y es parte de lo que menciona, además, la fiscal dentro de su decisión. Sí, muy buena pregunta, Vicky, porque eso también fue otra imputación que me hace la fiscal de manera lamentable y responsable, porque la gente puede ingresar a la página de la Policía de Investigaciones de Chile, y ahí está claramente descrita cuáles son las vestimentas de la Policía de Investigaciones. Y si tú haces un tema comparativo, yo, el día que llego, donde la familia del señor Bustamante lo hago con una chaqueta reflectante amarilla. Creo que la Policía de Investigaciones no tiene esa vestimenta. Mira, ahí estamos viendo, además, parte del uniforme cotidiano, ¿cierto?, que utilizan las personas de la Policía de Investigaciones, el uniforme institucional, y se ha hecho críticas, como hablábamos antes, respecto a que el uniforme que tú utilizas es muy similar, pero tú dices que al menos durante esa jornada no fue lo que utilizaste. Por lo mismo, no hubiese sido confuso para alguien que no necesariamente te conocía o sabía cuáles eran tus funciones. Vuelvo a insistir, en términos legales, atengámonos a la legalidad. Ustedes ingresan a la página de la Policía de Investigaciones de Chile y buscan uniformes de la Policía como reconocer un detective. Y si tú pones, incluso mi polera, la que tengo puesta, de las cuales uso hace 10 años, porque esto también es marca registrada. O sea, yo no es porque hoy me quedó el logo bonito, pongo Forense y me gustó y lo pongo, y ando trabajando así como si nada por la vida. No, esto es una marca que está registrada en el registro de comercio, y cuando yo inscribí hubo una oposición justamente en el laboratorio de criminalística por el término Forense y criminalística, y nos fuimos a un juicio, y el juicio lo gané, porque no se parece en forma, fondo y fonética. Forense a PDI, ¿cuánto se parece? Claro, pero vuelvo a lo mismo. Acá se presta quizás para confusión. Tú dices, claro, una marca registrada que tú llevas años trabajando con eso, pero no necesariamente todas las personas tienen que estar al tanto de ello. Ahí estamos revisando además la página para reconocer a un detective, esta página oficial de la Policía de Investigaciones, y ahí se da cuenta también del uniforme. Y uno podría aquí, Francisco, decir, bueno, al menos hay una tonalidad similar en cuanto a, por ejemplo, la polera misma que estás usando tú. Y eso, yo creo, que es a lo que apunta finalmente la fiscal cuando hace esa declaración. De que eso puede ser confuso para alguien que no necesariamente o conozca tu trayectoria o tu trabajo, o que por lo mismo simplemente conozca cómo es el uniforme de la Policía de Investigaciones sin manejarlo al dedillo, pero que tenga eso como referencia. Sí, lo que pasa, Vicky, hay un tema. En Chile nadie puede desconocer la ley. Partamos por eso. Los uniformes están descritos por ley. O sea, no es aquí a los compadres como se dicen, ah, vamos a usar esto, no. Todo escrito por ley. Legalmente la Policía de Investigaciones y la fiscal tiene que decir que esto, digamos, puede ser o no similar ya basado en qué. Imagínate, si yo tuviera el uso de un uniforme, habían más de 50 funcionarios de la Policía de Investigaciones con una tenía igual o similar. Yo me distinguía a lo lejos de ellos porque tenía azul, amarilla, la mía es blanca y negra. La Polera. Mira, quiero compartir contigo además también algunas declaraciones del director general de la Policía de Investigaciones para seguir ahondando precisamente lo que nos menciona. Esto es lo que declaró Héctor Espinosa. Y se refiere a esta situación de la siguiente manera. Dice, hay mucha gente y opinólogos que entregan información errada a la ciudadanía y confunden a la opinión pública. Un señor que dice ser perito ingresó a la casa autorizado por la familia. Él reconoce que tú fuiste autorizado al menos por la familia de Hugo Bustamante. Y además también, bueno, tú ahí respondiste que lo que conocemos es que llegaste con este equipo de Canal 13 haciendo esta labor más bien periodística y que es a través de ellos con quienes tú haces el ingreso, no necesariamente respondiendo a un llamado de la familia de Hugo Bustamante. Claro. A ver, Vicky, aquí yo quiero ser súper claro. Esta situación que pasa y que detona el día jueves, desafortunadamente, en un hecho muy doloroso para todo Chile y para la comunidad de Villa Alemana, es por un celo profesional de la policía de investigaciones que viene desde hace años. Viene desde diciembre del año 2011 cuando yo trabajo en una investigación que al final termina con la condena de dos policías que balearon de manera impune a tres ciudadanos en la comuna de Puente Alto dejando a uno tetrapléjico. De ahí empiezan, entre comillas, los conflictos entre la policía de investigaciones hacia mi persona y posteriormente vinieron otros conflictos más respecto a casos donde yo, en juicio oral, di cuenta de que sus metodologías y sus trabajos de investigaciones fueron deficientes y esos constan en los fallos y están en el proyecto inocente. O sea, ¿tú crees que hay un tema como de animadversión en tu contra y que por lo mismo quizás aprovecharon esta situación? Estoy un poco desprendiendo de lo que tú dices, pero para hacerte llegar una especie de ataque o de respuesta por cosas anteriores. ¿Eso? O sea, no fue un ataque ni una respuesta, Vicky. Esto fue una lapidación pública, fue una pública, porque aquí, y yo hago mi mea culpa, ¿cuál fue mi mea culpa? Estar grabando para un medio regional y hacerle la pregunta de manera insistente a la fiscal. ¿Fue planificado? ¿Fue planificado? ¿Fue planificado? Pueden escuchar las imágenes cinco veces previo y eso molestó a la fiscal y ahí detonó. Francisco, ¿pero no crees que en ese sentido quizás eso mismo podría obstruir la investigación y que es eso lo que se te critica finalmente? ¿Que ahí hubo una falta de tu parte? ¿Obstruir la investigación en qué sentido? No, es que finalmente, claro, haciendo ingreso al lugar que lo hiciste, vuelvo acá a señalar que es en la casa de la madre de Hugo Bustamante, haciendo un poco alusión a lo que nos ibas contando tú, pero que quizás por esa razón podría ser unos lugares que se hubieran investigado y que de alguna manera u otra eso podría perjudicar la investigación que está liderando la fiscalía. Pero por favor, Vicky, seamos responsables y busquemos todos los antecedentes. Después que trabajó la PDI entraron los vecinos entró una psíquica, entraron otros familiares y porque entró el señor Pulgar hubo un problema de obstrucción a la investigación. Por eso, vuelvo a insistir, aquí hay un tema no de la obstrucción de la investigación, hay un celo de la policía de investigaciones hacia mi persona y que desafortunadamente aquí la fiscal, si tú ves todo el punto de prensa de la cuña, fue prudente, fue prudente al representar esas injurias y calumnias con publicidad que nos guíen al caso y que, digamos, desviaron la investigación. Francisco, ¿qué vas a hacer después de estas declaraciones y también considerando y consignando además que Canal 13 inmediatamente también declaró a favor tuyo validando tu trabajo, pero por tu parte y luego de esta situación, ¿qué acciones vas a tomar tú? Bueno, en este momento todos los antecedentes está evaluando lo del equipo de abogados, mayores comentarios yo no me voy a referir, si voy a hacer algo tendrá que ser donde corresponde, no por los medios de comunicación porque acá claramente hubo estudias, calumnias con publicidad y me funaron públicamente, yo en este momento estoy coartado y posibilitado de trabajar como perito forense porque fui, digamos, lapidado públicamente por esta fiscal y el director de las investigaciones. Francisco, y según tu experiencia en términos generales, ¿han sido diligentes las acciones realizadas por parte de la investigación dentro del caso Ámbar? Yo creo que sí, fueron súper profesionales porque llegaron al cuerpo por la declaración de la mamá. Yo creo que ese tipo de trabajo metodológico con base científica les permitió que la mamá llevarla a un cuartel policial y que confesara y así con toda esa metodología poder llegar al cuerpo. O sea, las diligencias crees tú han sido realizadas adecuadamente. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, claro, porque trabajaron cuando fueron a la casa encontraron, hicieron el rastreo, trabajaron con perros, llegaron especialistas, levantaron manchas de sangre, no encontraron nada. eso era parte de su trabajo, pero el trabajo profesional, científico que ellos hicieron culminó con la declaración de la mamá y con eso llegando al cuerpo, por tanto, su trabajo fue excelente. O sea, ya, y eso es bueno aclararlo, te lo digo porque como tú mencionabas anteriormente que han habido otros casos donde no siempre se ha realizado a tu juicio la labor, la investigación de manera adecuada, al menos en este caso desde tu experiencia vuelvo a ratificar que así ha sido y que por lo mismo quizás las acciones que han tomado la fiscalía en esta investigación no han sido la adecuada. Bueno, todo lo que dije lo dije con ironía, Vicky. Ok, ya, vuelvo a insistir en ese punto justamente para aclarar aquello, sigue haciendo entonces esa crítica respecto a las funciones, Francisco. Mira, hay una cadena de errores que estuvo al menos en este caso. Yo creo que, a ver, cuando le pregunto cinco veces a la fiscal si esto fue planificado, yo no entiendo cómo una persona pudo cavar un orificio más o menos de 50 centímetros de profundidad, sacar todo un piso de tabla, dejarlo al lado, generar una muerte tan atroz como el de ámbar y que nadie haya visto nada, sobre todo la madre, que no haya visto la cantidad de tierra, los coolers, todo el desarrollo que demanda, el tema de cometer un crimen atroz, por tanto, bueno, no soy quien, es una hipótesis mía, a lo mejor puedo estar equivocado, pero serán ellos los que tienen que seguir trabajando en esta investigación, que esperemos que termine una condena y que este tipo no salga más y que esto sirva de lección un poco para los cientos de personas que aún siguen desaparecidas y ojalá que este mismo equipo de profesionales tan eficientes de la Policía de Investigaciones con la dirección de este Ministerio Público, tomen los otros casos de la gente que aún sigue perdida en Puerto Montt, en Punta Arena, en Villa Alemana, donde había otra persona, porque son muchas las personas que necesitan ser buscadas. Francisco Pulgar, queríamos tener esta conversación contigo acá en Exclusiva en Cadena Nacional, esta vez no como panelista de nuestro programa, sino más bien como invitado para aclarar justamente lo que han sido estos últimos días, las declaraciones además también realizadas por parte de la Fiscalía y tu versión respecto a lo que fue tu proceder, al menos durante esa jornada del día jueves de la semana pasada. Así que, Francisco, muchas gracias además por esta conversación acá en Cadena Nacional. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes y solamente terminar agradeciendo a todo el equipo de Canal 13, al canal propiamente tal, a los conductores, a Tonka, a Maro por el tremendo respaldo que me dieron, porque me conocen durante años y saben que nunca voy a actuar fuera del marco legal y eso me tiene muy, muy tranquilo. Bueno, nosotros nos reencontramos, Francisco, el otro martes, así que muchísimas gracias además por esta conversación. Gracias a ti. Nosotros hacemos una pequeña pausa aquí en Cadena Nacional. Al regreso vamos a seguir con más conversación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!